Marilady Paulino lo ha logrado, lo ha hecho nuevamente ahora en el escenario de los Juegos Panamericanos en Chile. Logró la medalla de oro en los 200 metros que es su especialidad. También lo había logrado en el 4x400 en la carrera de relevo. Integró parte de ese equipo de velocistas dominicanos. Y digamos que fue la parte más importante porque fue la que mantuvo la ventaja que tuvo el equipo frente a las demás selecciones y sacó la diferencia por mucho. Lo que sorprende de Marilady Paulino es la forma en la que gana. Casi ni tranquila pareciera, lo hace ver fácil. Yo creo que eso explica su grandeza. La persona, el atleta cuando tú lo ves que trasciende y que tú sabes que va a ser historia, es alguien que te hace ver fácil que practique el deporte. Y yo lo digo por Michael Jordan, lo digo por Larry Bird, lo digo por Magic Johnson, lo digo por Roger Federer, por ejemplo. Ossie Smith. Ossie Smith, a nivel del campo, o sea, del hombre, la leyenda a nivel de la defensa, ¿no? Yo soy old school. En el béisbol. O sea, esos... Por Pelé. Very old. Por Pelé. Eres old. Pelé. ¿Entendiste a Maracayo? Pero Leo Messi. O sea, los grandes atletas son los que hacen ver la cosa fácil. Que tú pareciera que se salen, se salen de ese marco, ¿no? Y la gente dice, guau, pero yo puedo imitarla, yo puedo caerle atrás, caerle atrás, ¿ves? Sí, ajá. Caerle atrás, porque esa simpleza con que ella logra eso, detrás de ahí, hay muchas horas de trabajo. Cano era peor en eso. ¿Cano? Cano era peor porque él cogía la pelota así. Como que no se movió. Dice, te vago sin correr, pero no le pasaba una pelota por ahí. No, no le pasaba, no, pero lo de Cano. Increíble. Cano también, él tiene un talento natural, que se ha jodido en los últimos años también, es cierto, por el tema de la angustia dominicana con los esteroides. Sí, pero Marilene es increíble. Sí, porque más allá de lo que tú dices, y eso ya es que tiene que ver con el talento, con lo que tú naces, porque yo sí creo en eso. El talento y el trabajo. Sí, pero si tú no tienes el talento ya de nacimiento, más difícil se pudiera volver ese tipo de éxitos, entonces ese tipo de situaciones, y sobre todo en competencias internacionales que te exigen un nivel sumamente alto. Los Panamericanos de Santiago, mucha gente los menosprecia, digamos, porque son Panamericanos, no llegan a lo mejor del mundo, no llegan a lo mejor de Europa, etcétera, pero no, son grandes atletas que están ahí concentrados y que llevan años y años. Tienen fuera en equipo ahí. Puliendo ese talento y obviamente en el entrenamiento, pero aquí lo que a mí me sorprende de Marileides Paulino, Marileide Paulino es lo siguiente, en una entrevista ella decía que a ella no le gustaba correr, no le gustaba correr, que era muy molesto para ella, a ella le gustaba el softball y no lo hacía muy bien, reconocía que no tenía talento para eso y el entrenador que la vio le dijo, no, ve, vamos a entrenar, y la paraban obligado, ella se despertaba a las 5 de la mañana más forzado que por voluntad y miren a dónde ha llegado, es decir, que ella demuestra también con sus precariedades económicas, porque en Isao, si ustedes ven la casita donde ella vivía con su mamá, realmente es deprimente, deprimente la pobreza en la que ella vivía y su familia y a pesar de eso, se levantaba todos los días, entrenaba 5 horas al día, brincaba 20 obstáculos todos los días y eso hizo que todo este año y el año pasado ganara casi todo lo que tenía que ver con su especialidad en los 200 metros, ya nada más a ella le falta ganarse la hora olímpica, que viene ya en las próximas olimpiadas, ojalá que pueda ser así para convertirse en la mejor atleta de esa especialidad de todos los tiempos, porque ha ganado todo, porque ha ganado todo. No, mira, Cuba por ejemplo, que sigue siendo una potencia a nivel regional en cuanto a deporte y que fue por mucho tiempo una potencia a nivel mundial en cuanto a deporte, demuestra que lo decisivo para nosotros en esta región es la inversión que se hace en los atletas, porque nosotros tenemos una predisposición genética para los deportes, nosotros, los caribeños, los que tenemos esa mezcla, ¿verdad?, de África, y tenemos una predisposición, genéticamente tenemos cierta ventaja que se potencializa aún más con la dedicación y el esfuerzo y la inversión en dinero. Cuba es una demostración de eso. Es decir, lo que quiero decir es que nosotros tenemos, nuestros atletas tienen todo para ser una potencia como lo fue Cuba o como lo sigue siendo Cuba en la región. ¿Y qué falta? Bueno, el dinero, la voluntad política de que se invierta en nosotros. Y eso es lo que nos ha pasado. Entonces, cuando un atleta como esta muchacha logra lo que logra, uno dice, guau, lo logró, coño, con la fuerza de su voluntad, exactamente. Y es más grande aún el logro que hace ella con el logro que pudo haber hecho un medallista olímpico cubano, que lo tuvo todo ahí, ¿no? En teoría también, güey, porque el régimen no le daba, digamos, los beneficios para que él tuviera una comodidad junto con su familia. Tú veías a la mayoría de los atletas, sobre todo los boxeadores, por ejemplo, que Cuba ha sido potencia o fue potencia en todos los juegos internacionales en un boxeo. Tú los veías de pueblos, de campos, con una pobreza absoluta. ¿Pero qué tú llamas pobreza? Pobreza como aquí, pobreza, casita, casa, 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 casa de madera, con zinc en el campo, una pobreza, güey, una pobreza. No creas que el gobierno cubano, no, pero yo te lo digo porque yo lo conozco bien. Y las mismas voleibolistas. Eso no es así, ¿no? Oye, pero yo vivía allá, Marca, yo vivía allá. Y yo sé lo que te estoy diciendo. ¿Pero tú viviste en qué tiempo? Yo estuve ocho meses y después un año y medio. Y entonces, las voleibolistas, por ejemplo, también que fueron potencia en un momento determinado. En los años 90, las cubanas, voleibolistas, la selección femenil, fue potencia. Ganaba todo lo que estuviera en su alcance. Y también tú veías a esas deportistas en la pobreza. Tú no las veías con un carro del gobierno. Tú no las veías en una casa de concreto, en Miramar, en La Habana, en Varadero. El rendimiento deportivo de Cuba ha bajado, ha bajado en los últimos años. Después del bloqueo, ha bajado por eso. ¿Pero cuál bloqueo después del bloqueo? Si el bloqueo fue en el 59, ¿cuántos años gobernó Fidel Castro? Bueno, el bloqueo no. La caída del muro de Berlín. ¿Bien? Cuando Cuba perdió ese apoyo económico que compensaba el bloqueo. Después de la caída del muro de Berlín, el rendimiento atlético cubano empezó a bajar. Obviamente porque... Pero eso fue en los 90, güey. Eso fue en los 90. Y en los 90 Cuba estaba en su máximo esplendor en voleibol. Empezó a bajar. No, 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 no empezó a bajar. No empezó a bajar. Lo mantuvo por inercia. Claro, lo mantuvo en los 90 por inercia. Pero recuerda que en los 90 Cuba empezó a caer. Cayó en uno de los periodos económicos más terribles que fue el periodo especial. Sí, pero en cuestión de deportes, güey. Toda la década de los 90, del 90 al 2000, los boxeadores, voleibolistas... Pero te repito, fue por inercia. Fue por la inercia y por el trabajo que se venía haciendo desde que entroniza la revolución. Pero el deporte no estaba en declive ahí, como dice Maracayo. No estaba así. Claro, que sí se venía trabajando. Y lo que yo te digo es que esos deportistas... Las decepciones en los 90 que hicieron las decepciones. En los 90 se multiplicaron las decepciones de los atletas. A finales de los 90. A finales de los 90. Se empezaron a... Creo que fue en el 99 cuando el equipo de béisbol, la mitad, fue que se llegaron a Estados Unidos... Bueno, pero recuerda los casos. Recuerda los casos en los 90, en Orlando el Duque Hernández. Libán Hernández. Bueno, son hermanos o primos, algo así, ¿verdad? Óyeme, en los 90 se dieron todos esos casos. Y realmente empezó el declive ahí. Ahora, yo lo que no quiero es dejar... No quiero salirme del foco de Mariledi y Paulino y lo que logran nuestros atletas. Si bien es cierto que uno agradece mucho a Félix Sánchez, que Félix Sánchez es un atleta que decidió hacerlo, competir por República Dominicana. No me pongas pedo. Pero recordemos... Nos regaló medallas de oro porque él no fue un atleta formado en República Dominicana. Hablando inglés. Fue formado en Estados Unidos totalmente. No pudo lograr el equipo en los Estados Unidos y lo optó por República Dominicana al final del día. Y uno lo agradece. Claro que sí. Pero claro que sí. Nos dio el primer oro en los Juegos Panamericanos, en los Juegos Olímpicos. Es un hombre de muchísimas luces. Ahora, lo de Mariledi todavía, para mí, es más destacable por las condiciones en las que ha tenido que crecer económica. Recordemos, señores, en los Juegos Olímpicos del año 2021, en Tokio. En la casita que tú dices, humilde. Ellos no tenían ni siquiera la televisión para poder verla. Pero no tenía... La mamá estaba diciendo que yo no tenía ni zapatos, güey. No tenía tenis adecuados para eso. No tenía... Pero no tenía... Usted no tenía el televisor para poder verla. En el 21, dices. En el 2021, estamos hablando. O sea, las condiciones materiales de superación que ha logrado Mariledi Paulino es de 2021 para acá. Desde su medalla de plata en los Juegos Olímpicos para acá, de allá para acá. Y miren lo que ha tenido que pasar, ¿eh? Su entrenador en la Liga de Diamantes, que si bien es una competencia privada... Sí, no, pero ese es un previo al Olímpico, ¿no? No, y eso es la... Esa es la cuna, esa es la cuna, esa es la cuna, claro. No se lo quería pagar el Estado, no quería costearle nada, no, porque es una cosa privada. Pero, ¿tú sabes por qué fue? Que vaya solo. Pero, ¿tú sabes por qué fue? Ese es el común denominador en todos los atletas que se han destacado. Porque esa historia que tú estás contando, tú le quitas el nombre de Mariledi y le pones Yamile Peña. Y es lo mismo. También, es lo mismo. Es lo mismo. Lo mismo. No, pero tú sabes por qué, pero tú sabes en el caso de Mariledi por qué no le estaban pagando eso. Por una mierda política. ¿Por qué? Porque ella no, porque ella decía, no, yo, mi presidente es Dios. Y yo ahí no iba a salir en comerciales lamiéndole el culo al, excúseme la expresión, pero lamiéndole el culo al Estado, al gobierno. Eso es, le estaban pidiendo esa vaina. Entonces se encojonó el mío con el ministro de Deportes. Entonces ella calentó a todo el mundo diciendo, no me están apoyando, no me están apoyando, no me quieren pagar, no me quieren pagar, voy a perder a mi entrenador. El hombre con el que ha logrado el éxito. Cuidado que los deportistas que han hecho ese tipo de declaraciones, le cae la maldición. Mira a Luguelín. Pero ganó oro, papá. Su trabajo la sustenta. No, no, ella, ella, y esperemos que pueda lograr el oro antes de caerle la maldición. Porque mira a Luguelín. Luguelín demostró, yo soy un super atleta. Vamos, vamos, político, yo soy un super atleta, mira lo que he logrado. Síganme apoyando. Pero cometió un error. Se quejó de que no lo apoyaban. ¿Y dónde está Luguelín ahora? No, no, y hasta tiene un problema con la declaración de edad, que hay un fraude, una cosa ahí lamentablemente. Un super atleta. Sí, sí, claro, claro. Y el Estado Dominicano lo baneó. Y otro talentazo. Y otro talentazo. Pero también hay que significar, señores, que ellos han crecido de espaldas, con muy honrosas excepciones, del mismo deporte federado que los ampara, que los ampara. Señores, José Aguacín Pueyo, veinte y pico de años siendo presidente del Comité Olímpico Dominicano. Luego, quince o dieciséis, qué sé yo, Luisín Mejía. Más, no, más. Porque yo tengo veinte aquí. Sí, ya estaba él. Vamos a decir que el duro más, exacto. Ya estaba él. O sea, fue el que le pasó la antorcha, digamos. Y él se retiró, él lo dejó. Pero, señores, ¿qué ha pasado con el deporte federado dominicano? Usted se pone a ver los presidentes de las federaciones actuales, Mario, y su mamá de cien años presidiendo esa vaina. Dime, ¿cómo se puede explicar que el deporte dominicano esté tan bajo, que el deporte federado, y sus dirigentes tengan más de cien años pululando ahí? Coño, algo está mal, lógicamente. No quieren soltar esa testa. Y están financiados, bien financiados. Claro. Manejan sus recursos, una cantidad importante de recursos. Tú sabes que hay algo que pasa y que demuestra la efectividad de la política pública. Independientemente del poco apoyo que denuncian los atletas dominicanos que tienen del Estado. Tú te fijas en algo, el propio Luguelín y otros atletas que han descoyado fuera, han tenido la particularidad que han podido entrenar en los CIDE, en el CIDE de Bayaguar, principalmente. ¿Qué quiere decir eso? Que esa política pública de la conformación de un CIDE para el deporte de alto rendimiento, simplemente con contar con una instalación, por ejemplo, en esa región, basta para que los atletas puedan desarrollarse. Imagínate que real y efectivamente el Estado apoyara a sus atletas. Por lo menos, por lo menos, aquí yo hago un llamado a las autoridades, y atención al INEFI. Y el CIDE es una iniciativa que hay que decirlo, Charlie Mariotti siendo senador. Sí, sí. O que hay que decirlo, Charlie Mariotti a sus atletas de su pueblo los apoyó. Sí, mucho. A Luguelín, a Luisito Pie, a todos. Si se construyera por lo menos, el aspiracional era que haya un CIDE por lo menos por provincia, ¿no? Pero inicialmente que por lo menos haya un CIDE por región. Son 10 regiones del país que hayan por lo menos 10 CIDE. Un CIDE es un complejo deportivo, ¿no? Sí. Centro olímpico, pero pequeño. Un centro olímpico pequeño. Un centro olímpico. Un centro olímpico. Muy local. Provincial, claro. Entonces, imagínate que tú pongas un CIDE en cada región, y así cada atleta, cada joven que le interese desarrollar una disciplina como esta, de alto rendimiento, puede acceder a unas instalaciones competentes. Aunque no tenga el apoyo directo del Estado, de un financiamiento, de algo, si por lo menos tiene la instrumentaria, el establecimiento para practicar, puede salir tremendo atleta. Fíjense en el CIDE de Payaguana, que de ahí es que ha salido todo. P.E., Luguelín, todos practicaron ahí en ese CIDE. No contaron con la ayuda directa de un financiamiento, de un apoyo, de un entrenamiento, pero como el CIDE estaba ahí llorando de la zona, iban a practicar en esas instalaciones. Y miren los tremendos atletas que tenemos. Un apoyo que, por ejemplo, a niveles de supervisión de nutrición, por ejemplo, eso es un apoyo. Claro que sí. No solamente la supervisión de la nutrición, sino el financiamiento de esa nutrición. Imagínate, no tienen para comer normalmente sus tres comidas básicas. Ahora imagínate meterse en un proceso de dieta y vaina. Un atleta de alto rendimiento tiene que tener una alimentación supervisada y financiada. Sí, pero en el financiamiento hay un problema porque se daña, se politiza. Imagínate tú el CIDE, que todos los atletas que vayan al CIDE se le garantice, se haga un programa de financiarle la alimentación. Ahí se van a meter carajitos, nomás para ir a comer. Bueno, tendría que ser ya cuando hayan logrado, tendría que ser cuando ya hayan tenido ciertos logros ya internacionales, por ejemplo, en este caso, Mayle, de decir, bueno, ya es un atleta que ha comprobado que tiene talento, que tiene esa disciplina, que tiene la preparación, que no está solamente para ir a comer. Las políticas públicas funcionan cuando tú las sistematizas. Por ejemplo, un CIDE con las instalaciones apropiadas, o sea, con las pistas en buen estado, con buen mantenimiento, con pesas y tal. Si tú pones eso, por lo menos eso, tú tienes el 80% del apoyo a un atleta. Y salvo iniciativas como las de Vichini, Felipe Vichini, que tiene el Creso, o también lo de Cristóbal Marte, con el ejemplo que ha hecho, lo modélico, que significa el tema de las reinas del Caribe en voleibol, pues la fuerza de la voluntad de los atletas es lo que prima a la hora de destacarse, y eso es lo que uno va a destacar primero. Lo otro va a ser secundario. Pero lo de Cristóbal Marte él es muy privado, güey, parece una empresa privada. Bueno, pero es que esa es la única forma, el único ejemplo de continuidad en el Deporte Federado, lo ha hecho él. Y mientras tanto, mientras se vean esos resultados, uno no tiene más que elogiarlo. Ahora, ¿pasa algo ahí adentro? Yo no sé, no sé, no lo sé, no sé, no lo desconozco. Y si pasa mucho, hay que dilucidar. Ahora, los resultados positivos están a flor de piel. Señores, esto es La Quinta Pata, Mario Herrera, El Charro Bachatero, Fernando González, José Maracayo y Edwin Cruz. Recuerden suscribirse, darle like, activar, comentar, como quiera, claro. Nosotros respetamos su derecho a expresarse, aunque no todas las opiniones sean respetables. Opinen lo que quieran, pongan lo que quieran ahí. ¿Quieren inventar la madre? Edwin, miéntesela. Vεädagogia. Vee. 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 J twenty-örper.